Aunque tu boquita sea de crema Vela como hasta con aguacate Aunque tu boquita sea de crema A quien no le gusta el aguacate Up como el Swipe, un Terranumbai Te quise en Slice, su aroma en Sprice Todo loco Mordecai, más patadas cobra cae Y muere que ni vivo cae, sueno low-fi Y sé que siempre estuve equivocado Me faltaba darte otro bocao Hacerte lo lento todo todo pao Pa' hacerme adicto a tu bocao Hasta los tequetek electrocutao Vido tu aguacate hasta en el helado Me sabe a pistacho y maíz tostado Mi flick si no flax y si tú no frao Aunque tu boquita sea de crema Me le como hasta con aguacate Aunque tu boquita sea de crema ¿A quién no le gusta el aguacate? No sé si comerte me haga mal Pero puedo probar Si me jodes me da igual Ay, qué cuchi Te ves dulce como su carita Pa' mi plato de almuerzo y de cena Si se da que también se repita Hagamos que valga la pena, girl Dime qué quieres hacer Mami, ya te quiero ver Agua pa' la juca Cerquita sin lupa Sin loca, sin na' que perder Aunque tu boquita sea de crema Me la como hasta con aguacate Aunque tu boquita sea de crema ¿A quién no le gusta el aguacate? Aunque tu boquita sea de crema Me la como hasta con aguacate Aunque tu boquita sea de crema ¿A quién no le gusta el aguacate? ¿A quién no le gusta el aguacate? ¿A quién no le gusta el aguacate?